Nacional España. Manos Unidas presenta un calendario de Adviento transformador. Manos Unidas ha presentado su calendario de Adviento 2023, 24 días de solidaridad. En él se propone celebrar este tiempo litúrgico de manera solidaria, descubriendo cada día el contenido que se ha preparado durante semanas para conocer más a fondo aspectos relacionados con el trabajo de la organización, tanto en su vertiente de sensibilización de la población española como en la financiación de proyectos de desarrollo. A través de vídeos, historias personales, fotografías, iniciativas, los que accedan a él descubrirán cómo la solidaridad puede cambiar sus vidas y la de las personas más vulnerables, aquellas por las que Manos Unidas lleva trabajando desde hace 64 años en América, Asia y África. El Adviento, que marca el inicio del año litúrgico, es un periodo de cuatro semanas lleno de significado para los cristianos. Un tiempo especial para la reflexión, la esperanza y la preparación espiritual que nos brinda la oportunidad de cultivar la solidaridad y extender la mano a aquellos que más necesitan nuestro apoyo.